Hola niños, hola niñas, hola mamás, papás y cuidadores. Vamos a hablar un poquito de física. Y quiero empezar hablando de la palabra denso o densa. Esto significa que un artículo tiene materia o masa en relación a su volumen. Es decir, que un artículo o alguna cosa es más denso cuando su interior está más pegado, están más juntos sus elementos. Y es menos denso cuando su composición está más separada, es decir, que está más huevo. Bueno, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque vamos a hacer un experimento donde vamos a investigar qué artículos flotan y qué artículos se hunden. Se hunden o flotan, siempre hay uno de los dos. En este caso, vamos a comenzar con ese artículo. ¿Qué es esto? Esto es un... Correcto. Este es un tomate. ¿Ustedes qué piensan, niños? ¿Que el tomate flota o se hunde? Vamos a investigar. Ojalá y que adivinen, ¿ok? Y casi cada mamí y papi también participen. Aquí vamos. Una, dos, tres. ¡Flota! Es decir, está sobre la superficie, está arriba del agua. No está tocando el fondo. Muy bien. ¿Adivinaron mi casita? Muy bien. Vamos una vez más. Ya explicamos qué significa la palabra de eso, ¿de acuerdo? Vamos ahora con una naranja. ¿Qué piensan? ¿Flota o se hunde? Investiremos. Una, dos, tres. ¡Flota! ¡Flota! ¿Alguien de ustedes pensó que la naranja iba a hundirse? Pues aquí lo estamos comprobando. La naranja flota de acuerdo a su composición. Muy bien. Y luego también depende de los tamaños, ¿de acuerdo? Vamos ahora con este artículo, con este objeto. ¿Qué es? Es una unidad. ¿Qué piensan niños ahí en casita? ¿Flota o se hunde? ¿Qué dice mami? ¿Qué dice papi? La abuelita. El hermanito. ¿Qué piensan? ¿Flota o se hunde? ¿Qué dice la abuelita? ¿Qué dicen los primos, los invitados ahí en casita? ¿Flota o se hunde? Bien, aquí vamos. Una, dos, tres. ¡Se hunde! Está hasta abajo. La uva está hasta abajo. ¿No le alcanzan a ver? Vamos a poner el ejercicio con dos uvas más y lo voy a pegar más al centro. Una, dos, tres. ¡Se hunde! ¿Le alcanzan a percibir las uvas? Están hasta el fondo. ¿Qué piensan ahora? Flota con una piedra. Acuérdense, no nos dejemos engañar por el tamaño, sino por su densidad. ¿Y qué vamos a investigar? Si el objeto flota o se hunde. Vamos con una piedra. Una, dos, tres. Se fue hasta el fondo. Es decir, se hundió. ¿Qué pasa con un limón? ¿Qué se imaginan que pasa con un limón? Veamos. ¿Flota o se hunde? Una, dos, tres. Está flotando. ¿Qué pasa con una maqueta de tambor? Es un pedazo de madera. ¿Flota o se un a? Pero lo voy a poner así de manera vertical. ¿Qué piensan ahí en que hace? ¿Flota o se hunde? Veamos. Una, dos, tres. ¡Flota! ¿Y qué tal la flauta? ¿Qué tal la flauta? ¿Qué piensan? ¿Flota o se hunde? Veamos. Una, dos, tres. Está flotando. En una parte. Pero, está flotando. Al fin de cuentas. Está flotando. ¿Qué piensan de este envase? No tiene nada dentro. ¿Qué dijimos de lo denso? Que es denso una cosa. Cuando se posicionó su interior. Está más junto. Tiene más, más. Y seguramente esto va a flotar. Porque está vacío. Dependiendo de cómo lo aviente yo. Seguramente va a flotar. Veamos. Una, dos, tres. Está flotando. Esperemos que se haya divertido igual que yo. Esperemos que ustedes también van en casita. Porque es muy divertido. Practicar este juego con los niños. Aparte que estamos aprendiendo. Por ahí voy a poner de fondo musical. Flota o se hunde. Espero que les sirva ya. Nos vemos en la próxima actividad musical. Primera actividad que hablamos de física. Bye, bye.